Muchas gracias por continuar con nosotros. Como decíamos en la introducción del programa, nos acompaña la licenciada Saray Espinal Gómez. La licenciada Espinal Gómez es psicóloga clínica, es neuropsicóloga, es especialista en terapia familiar y de pareja, y es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Para nosotros es un privilegio tenerla, es la primera vez que interviene en el programa, y muy felices y contentos de tenerle aquí en las Noches con Bélgica. Licenciada, buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Gracias por invitarme a participar con usted. Gracias doctora por aceptar la invitación. Nosotros tenemos un tema importante, que son los niños y la pandemia. ¿Qué pasa o qué pasará? No se sabe cuándo, cuando termino en estos momentos, los niños, la pandemia, el encierro. Bueno, en realidad ese es un tema súper interesante, o sea, es un tema que nos preocupa mucho a todos, sobre todo con lo que tiene que ver con los adolescentes, porque estamos viendo muchos adolescentes, niñas y niños, o sea, chicos y chicas, que están quedando muchas horas en sus habitaciones, primero con el tema escolar, y luego pues ya se quedan ahí, y se quedan el día entero ahí. Entonces estamos viendo trastornos de ansiedad, estamos viendo depresión, tristeza, y pues en verdad es muy preocupante, porque sabemos que dentro del desarrollo integral de los seres humanos, el compartir con otros seres humanos, el estar al aire libre, eso te da experiencias que te ayudan en tu desarrollo, tanto en el desarrollo de la persona, como sus habilidades sociales, como en el desarrollo mismo de la parte orgánica, el cerebro, el ejercicio físico, la importancia que tiene para su desarrollo muscular y todo eso. Entonces, en realidad es muy preocupante. Pero también este tipo de conducta, bueno, nosotros estamos en el medio de una situación donde todos tenemos que protegernos y nos estamos protegiendo prácticamente, evitando el contacto físico con otras personas. ¿Cómo podemos nosotros sacarlos a ellos de eso que usted está mencionando, del potencial estadio de una posible tristeza o depresión producto de la soledad? ¿Cómo podemos sacarlos a ellos sin evitar cuidarlos en medio de toda esta situación? Bueno, lo primero sería, pues, si estamos viendo síntomas que son moderados o severos, donde ya hay un deterioro de la funcionalidad del paciente, donde el paciente presenta trastornos en el sueño, que está pasando mucho porque se ha cambiado el ciclo. Antes los padres exigían, bueno, pues se tiene que acostar a esa hora porque al día siguiente tienes que ir a la escuela. Pero como ahora la escuela es diferente y probablemente no está la exigencia en cuanto a la ropa, en cuanto a todos esos protocolos que se siguen en la escuela, que requieren que el muchacho se levante más temprano, lo cual le da sueño más temprano, pues hay unos trastornos del sueño que deberíamos encontrar la forma de regularlo. Pero si no es regulable, lo correcto es si el padre nota que el muchacho está dejando de dormir o que sus ciclos de sueño están trastornados o que hay algún problema con la alimentación que ha disminuido el peso considerablemente o que está aumentando mucho de peso porque está comiendo mucho y en horas regulares o que el muchacho ha dejado de hacer cosas que le gustaban, como hablar con algún amigo o acercarse a algún vecino y de repente ya no quiere hacer nada de eso. Esos son signos y síntomas que nos deberían hacer ver que ya se requiere la presencia de un profesional, o sea, ir con un psicólogo que tenga las herramientas que ese joven o ese niño necesita. Pero en relación a los niños que no presentan un daño en su funcionalidad en sentido general, pues hay muchas actividades que se pueden programar y que se pueden lograr. Nosotros recomendamos en el centro, en la unidad de psicología especializada, les hemos estado recomendando a los padres no permitir tanto tiempo frente a tecnología, sino hacer un poco de énfasis en las reuniones en familia, comer juntos, cenar juntos, en hacer cosas sin familia, en compartir lo que siente el joven o el niño. Es muy importante primero que el papá identifique cómo se siente él, porque si yo me siento angustiada o me siento triste, pues definitivamente eso, puedo transmitírselo a los niños. Entonces, en la medida en que el padre pueda regularse en sí mismo y pueda entender lo que está sintiendo, si es frustración, si es tristeza, si es ansiedad, cómo se está sintiendo él, y lo pueda regular en esa misma medida, pues incitar a esos niños o a la familia y los adolescentes, a participar en pequeñas reuniones donde podamos hablar acerca de cómo nos estamos sintiendo, podamos discutir un poco acerca de lo que estamos viviendo, que yo con frecuencia les comento a mis pacientes, sobre todo a los adolescentes, que estamos viviendo un tiempo diferente, que ellos, pues les ha tocado vivir momentos distintos, así como las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial que tuvieron que sobreponerse a muchas situaciones, pues a ellos también les ha tocado un tiempo distinto y que probablemente, pues en este tiempo podemos tener ganancia, la ganancia de acercarnos más como familia, la ganancia de poder aprender a discutir los temas, cómo me siento, qué estoy pensando, si vi alguna noticia o escuché o un amiguito me dijo algo y no lo entendí, poder discutirlo con los adultos, y propiciar esas reuniones que en verdad, pues pueden ayudar a regular las emociones y a evitar otras situaciones que ya se saldrían de las manos de los padres. Doctor, hay una situación, discúlseme, domingo. No, no, tranquilo, tranquilo. Esto es por edad, este es en el orden de edad. Ah, por domingo entonces, ¿qué va? No, no, ah, bueno, eso lo dice usted. No, tú eres, ¿qué dice? Gracias, Ben, que te lo agradezco, te agradezco. Oiga, doctora, licenciada, hay un tema, eso es una referencia excelente que usted hace, por ejemplo, de la segunda guerra mundial, nos recuerda el diario de Ana Frank, que enseña mucho de cómo la niñez tiene que sobrevivir en medio de situaciones de crimen, como estamos nosotros ahora, como usted bien dice, pero si persiste el problema y las reuniones, la orientación y el empeño familiar no da resultado, ¿cuál es el paso a dar? Bueno, pues el tratamiento de primera línea es buscar ayuda profesional, es buscar a un profesional que esté capacitado para trabajar con niños o con adolescentes, si ese es el caso, y que pueda dar orientaciones puntuales a las familias, porque las familias son todas diferentes. Los sistemas familiares son diferentes, y no hay un sistema, o sea, no hay una fórmula que sea la ganadora para todo el mundo. Hay hábitos y cosas que se presentan en las familias que funcionan para un grupo de personas, pero para otro grupo no. Entonces, si ya se presentan situaciones como las que estás planteando, definitivamente, pues buscar la asesoría de un profesional sería lo más indicado. ¿Y un profesional puede ser un psiquiatra? Va a depender de los síntomas, porque si son síntomas leves, donde no está interfiriendo con la funcionalidad del paciente, como te decía hace un rato, si es un paciente que presenta trastornos de alimentación o del sueño, o un estrés muy marcado, o que ha dejado de hacer cosas que antes hacía y que ya no quiere socializarse, o que está muy irritable, de mal humor, gritándole a todo el mundo, cuando ese paciente no presentaba esas conductas antes, o está llorando mucho, o está muy inquieto. En el caso de los niños, es diferente a los adultos, porque el adulto cuando está depresivo, lo primero es que reconoce que se siente así, pero los niños no se dan cuenta. Los niños pueden continuar con su vida, se sienten, pueden presentar somatización como dolores, que cuando los padres van al médico, le dicen, pero él no tiene nada. Dolor de cabeza, dolor de barriga, pero recurrente y sin ninguna explicación médica, también presenta, se puede ver depresión en los niños. Otro síntoma muy común es que se comienzan a mover más de la cuenta, y es un niño que no tiene historial de hiperactividad, pero no para. Y la madre te dice, mira, él tiene dos meses así, él no se para, él no se queda quieto. Entonces, en el caso de los adultos, no es así. El adulto presenta conductas más bien de rezago, de que no quiere hacer cosas, de que no se quiere mover, de que se siente cansado, pero en el caso de los niños es distinto. Uno de los síntomas de depresión en niños es justamente el aumento, el incremento de la actividad de una manera marcada en una persona que antes no presentaba esas conductas. O también lo podemos ver en niños, que es un niño típico, neurotípico, decimos nosotros, a los niños que presentan conductas esperadas y un desempeño cognitivo normal, dentro de los rangos normales. Pero de repente el niño no quiere hacer nada, no tiene ganas de pararse, está con conductas que no son las esperadas, se irrita, se pone de mal humor. Todos esos síntomas son síntomas que ya deben ser revisados. La diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psiquiatra es porque ya hay una desregulación en la funcionalidad del paciente y en los químicos que regulan las emociones, ya hay una desregulación. Pero todo lo que tiene que ver con la familia, con el asesoramiento familiar, con el asesoramiento para ver cómo manejar a los hijos o cómo manejar a los adolescentes o los padres y los hijos o los esposos, ya eso es psicología, de acuerdo a la especialidad que necesite el paciente. Doctora, hacia allá iba sobre la situación de cómo manejar en este momento la situación de la familia. Usted sabe, porque no es un secreto, porque me imagino que va muchos casos a su consultorio, de que en este momento la situación de la familia, con lo que usted manifestaba sobre los niños, lo que es los hogares disfuncionales, lo que es la agresión de los padres incluso, hasta lo que es la situación con los niños que le pegan y no están estudiando muchos de ellos. ¿Qué se puede hacer? Y la estadística que ustedes manejan, ¿qué ustedes ven ahí en esa situación? Bueno, en relación a cómo manejar los temas familiares, verdaderamente estamos viviendo tiempos difíciles. Y yo pienso que una recomendación de primera mano es el tema de comprender primero que son tiempos que no son los esperados, y ser compasivos y comprensivos en relación a las conductas y a la reacción con relación a los otros miembros de la familia. Es muy importante sensibilizarse con lo que está sucediendo. Los padres entender lo que está pasando con los hijos, y los hijos comprender que son situaciones difíciles para los padres. Estamos viviendo situaciones muy complejas en todos los aspectos, tanto en la parte de la salud, como en la parte económica, como en la parte de las expectativas que tenían los adolescentes, los adultos jóvenes. Entonces, ser comprensivo y compasivo sería algo que verdaderamente va a hacer que el camino sea más fácil, más fácil de manejar, más fácil de tratar. Eso sería como lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Por otro lado, uno de los deberes de la familia en este momento es el tema de cuidar la salud de sus miembros, de concientizar tanto a sus miembros como a la gente que está cerca de la importancia de cuidarlos los unos a los otros. Porque sabemos que por debajo de 16 años, pues la cantidad de infectados es mucho menos que con las personas mayores. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros abuelos y cuidar a las personas que tienen una condición médica previa. Entonces, pienso que de primera mano sería ese tema de concientizar, como mantener la higiene, tratar de usar siempre la mascarilla, mantener la distancia. Y por otro lado, pues claro que sí, tener esta parte de comprender que vivimos tiempos difíciles y ser compasivos y comprensivos con los demás. ¿Qué tan difícil, doctora, es o ha sido y será para los adolescentes recibir las clases virtuales en términos de aprender, sobre todo? Definitivamente es muy difícil. Y yo lo pienso de una forma más general, porque si es un adolescente que dispone de un dispositivo, que dispone de luz, que dispone de agua, que dispone de internet, de alta resolución, ¿verdad? Que dispone de un ambiente adecuado, que dispone de una mesita para estudiar, por lo menos, que tiene una madre o un padre que puede estar atento a lo que está sucediendo, que puede mirar, si se está llevando a cabo el tema de las clases, de que esté atento a esta parte. Si se trata de esa persona, pues claro, pues sus oportunidades son mucho mayores. Pero esa no es la realidad de la mayoría de los adolescentes, y mucho menos en nuestro país. Y todos estamos muy conscientes de eso. Licenciada, escúcheme, escúcheme que le interrumpa, pero usted, que si es Ibaeña, no se va a poner bravo. Acaba de ganar la República Dominicana de Colombia, y se pasa a la final. ¡Qué bien! ¡Excelente! Pasa a la final es invicta. Es decir, única vez la historia de la serie del Caribe. Así que felicidades a las Águilas y al Gato Peña. Y a la República Dominicana. ¡Claro! ¡Excelente! ¡Felicidades para todos nosotros, ¿verdad? Así es, para los dominicanos, porque el equipo que nos representó es República Dominicana. Exacto. Bueno, creo que tenemos que ir a un breve contacto con la publicidad. No, no, queda otra pregunta. Ya, sí. Ah, muy bien. Ya casi llegamos al final, sí. La licenciada hizo mención acerca de los profesionales que pueden evaluar acerca de conductas. Y hacía una... Pero yo creo que ya no terminó. Ah, verdad. Sí, porque ahí... Que termine, para que tú le hagas la próxima pregunta. Estamos llegando al final. Sí, por favor, doctora. Bueno, pues les comentaba que la familia ahí tiene un rol importante de concientizar a sus miembros para cuidar, pues, a los más adultos y a las personas que tienen enfermedades como ya preexistentes. Y la concientización de que no es solo yo lo que yo necesito, lo que yo requiero, sino lo que podría pasar con la gente que está alrededor también. Hace un ratito, cuando Víctor Mañaná le hacía una pregunta respecto al profesional que debe velar por el bienestar emocional de las personas, hablábamos, por ejemplo, del psicólogo y del psiquiatra. Pero hay un tercer, vamos a decirle, profesional, que ha intervenido en estos nuevos tiempos, que es el coach. ¿Qué usted me puede decir acerca de este profesional y, bueno, su apreciación en sentido general? Bueno, en sentido general, se podría decir que para tratar estos temas de los que hemos estado hablando, debe ser un profesional que tenga la licenciatura en psicología, que tenga una maestría en el área de aplicación y que tenga experiencia en esa área. El coach es un profesional capacitado para trabajar más bien metas, propósitos, pero no está capacitado para trabajar patologías como las que hemos estado hablando hasta ahora. Excelente. Doctora, como Tacona presentó muy, muy bien sobre la familia, nosotros queremos que vuelva el programa para hablar de ese tema, porque hay muchas familias divididas, sobre todo hay parejas que en esta ocasión sobre el COVID están divididas, están separadas, se pelean, se divorcian, precisamente por la angustia de vivir a veces tantas horas juntos y llega la confusión. Contésteme eso para que en otra ocasión entonces vamos a ampliar el tema de la familia, doctora. Así es, muy interesante la pregunta. Mira, te puedo comentar, Bélgica, que además de los adolescentes, de lo que hemos estado hablando hasta acá, las situaciones que se están presentando con los adolescentes, otra cosa que estamos viendo mucho en el centro es justamente los temas de pareja. Esa es otra demanda muy grande que tenemos, o sea, hay mucha gente que está solicitando ese servicio. Las razones están, pues es multifactorial. Comenzando por los temas de las expectativas. Las familias, pues se hace un tema, se piensa qué es lo que vamos a hacer a largo plazo, qué vamos a lograr este año, vamos a comprar una casa, o vamos a comprar un carro, o vamos a lograr esto o aquello. Pero, como todos sabemos, esas expectativas cambiaron. Y de hecho, hay muchísima gente que ha perdido su empleo. Entonces, aparte de los temas económicos propiamente, la convivencia ha cambiado de una manera drástica. Porque antes los oficios, los trabajos, los empleos, las tareas, incluso las tareas con los niños, de llevarlos a las clases, de recogerlos, pues no tenía que estar todo el mundo al mismo tiempo en el mismo lugar. Pero al estar más tiempo juntos, pues definitivamente va a haber más roce. Entonces, pues claro, ha afectado en ese aspecto también. Y en muchos otros aspectos, como con relación a los niños y a los adolescentes, el tema de cómo lograr una integración o una adaptación adecuada en los temas virtuales para que ese niño, en este año escolar, logre los aprendizajes que entendemos debería lograr. O sea, eso preocupa mucho a los padres. Y es propicia discusiones, pues cada uno tiene su punto de vista y definitivamente, pues entiende qué es lo que se debería de hacer. En sentido general, todas las crisis, los psicólogos sabemos, los que trabajamos con familias y con niños, sabemos que la crisis, pues puede ser una oportunidad para lograr, lograr cosas que no teníamos antes. Entonces, el trabajo aquí del terapeuta, pues va en esa dirección, de ver qué podemos lograr de esta crisis, cómo podemos aprovechar para lograr una mejor interacción, lograr comunicación, lograr la integración de los dos padres, porque definitivamente cuando los dos padres están integrados en la educación de los hijos y en ese propósito de familia, pues definitivamente se logran más cosas. O sea, a los muchachos les va mucho mejor. Y las metas que se plantean se logran a menos tiempo. Pero además de eso, el lograr la interacción de los dos, la preocupación de los dos, el que los dos puedan participar en partes iguales y no ya solamente como que todas las responsabilidades son de mamá, sino buscar la manera de que ambos puedan participar y de que ambos trabajen juntos para lograr salir de esta crisis y es que nos está afectando a todos de la mejor manera posible. Yo diría que sería la meta a conseguir en terapia, el objetivo a conseguir en terapia. Muchas gracias, doctora. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Muy agradecida. Y de verdad, un programa muy bueno. Nosotros lo vemos y nos gusta muchísimo. Muchas gracias. Con la licenciada Saray Espinal Gómez, nosotros, bueno, váyase preparando porque esta no será la última llamada, será la primera de muchas otras llamadas donde vamos a tenerla interactuando con nosotros de aquí a los próximos días, porque con ella podemos hablar acerca de terapia de pareja, terapia de familia, de neuropsicología y ella pues trabaja en la unidad de psicología especializada UPSE, que queda precisamente aquí en el centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros. ¿Y cómo le podemos contactar, licenciada? Bueno, pues nos pueden contactar en el teléfono 809-241-1167. Ahí estamos en la unidad de psicología especializada, un centro de psicología habilitado por salud pública con más de 40 psicólogos. Tenemos 40 psicólogos asociados al centro y entre 10, bueno, tenemos psiquiatras, tenemos terapeuta ocupacional, hay todo lo que se necesita para lograr los servicios de salud mental de la mejor manera posible. ¡Qué bien! Muchísimas gracias, licenciada. Licenciada Saray Espinal Gómez ha estado con nosotros. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve.